¡Están los compatriotas del PSUV! ¡Que levanten el puño! ¡Saludos bolivarianos! Nos acaban de anunciar, compatriotas, que el compatriota obrero viene por ahí. El compatriota obrero, presidente, viene por ahí. Y vamos a continuar aquí con Llovinando Canto. ¡A la carga, Llovinando! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Llovinando Canto. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acaba de hacer acto de presencia en esta tarima para celebrar con los trabajadores esta gran movilización por la paz y en apoyo a la revolución. Como podemos apreciar, en estos momentos saluda a los trabajadores y trabajadoras presentes. En compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, en este emocionante escenario en el cual nos encontramos en estos momentos. Y en compañía del grupo Llovinando Canto. En estos momentos, el primer mandatario nacional comparte con algunos de los trabajadores algunas manifestaciones de aprecio al poder popular, como siempre ha sido característico en la revolución bolivariana. El presidente en estos momentos recibe una franela que ha sido otorgada por parte de la clase obrera venezolana. La muestra manifiesta su cariño a los presentes y, como bien decíamos, en pocos momentos se va entonces a estar dirigiendo a través de las cámaras a este pueblo presente el día de hoy en las afueras del Palacio de Miraflores. Hemos de destacar que está también acompañado por el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el profesor Aristóbulo Isturis. También se encuentran presentes otras autoridades, como el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Osvaldo Vera, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcada. Pero bueno, seguimos nosotros dándole a ustedes a conocer, en vivo y directo, estas emocionantes imágenes del apoyo popular que en estos momentos recibe el primer mandatario nacional de parte de la clase obrera venezolana. Se encuentra compartiendo en estos momentos a través de los cantos de Llovisnando Canto, uno de los más importantes grupos musicales y de la expresión cultural que detiene la revolución bolivariana, el hoy en día. Vamos a compartir el sonido ambiente una vez más que se vive en estos momentos. ¡Vamos! ¡Adelante, comandante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, comandante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sindicato del INTI, la camarada de la juventud Diva Guzmán. Así es, ¿dónde está la clase obrera chavista? ¿Dónde están los trabajadores y las trabajadoras que están restiados con nuestro comandante obrero Nicolás Maduro? Aquí está, presidente obrero, tu pueblo trabajador que ha sido convocado a las calles en defensa de la revolución. ¿Dónde están los chavistas? Y lo vuelvo a preguntar, ¿dónde están los chavistas? ¡Dónde están los chavistas! ¡Viva chavistas! ¡Que viva Nicolás Maduro, nuestro comandante obrero! Una tarde hermosa, maravillosa, que nos ha dado Dios a la unidad de la clase obrera. Vamos a escuchar. ¡Escuchamos! Vamos a escuchar a Tania Tainano. ¡Gracias! 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 Que viva la escuela con sus estudiantes, que viva este canto, que viva este canto, que viva este canto, que viva este canto. Que viva el pueblo de Venezuela. Así es, que viva la clase obrera. Y hoy, también para leer la proclama de la clase obrera, aquí está con nosotros una hermana de clase de la juventud obrera de la Central Bolivariana. Y en nombre de nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, viva Guzmán, trabajadora del INTI. Gracias, presidente. En nombre de la juventud, de su reserva moral, como somos los jóvenes, en nombre de la clase trabajadora de Venezuela, queremos declararle, no solamente a usted, queremos declararle al mundo cuál es la posición de la clase trabajadora. Nuevamente, la historia toca la puerta de la patria. Ante nuestros ojos, se desarrolla el reordenamiento estratégico del planeta, bajo la visión multipolar del sistema mundial. Cumpliéndose el aporte histórico del comandante eterno, Hugo Chávez, al impulsar la política de integración latinoamericana, basada en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, como alternativa geoestratégica de poder frente al imperio yanqui. Estamos derrotando el brutal cerco económico, político y mediático y diplomático, adelantado contra nuestra patria. Está siendo derrotado por la lógica resistencia de nuestro pueblo. Las fuerzas imperiales no han podido quebrar el sentimiento de lucha, de paz y justicia. Venezuela es hoy la más clara extensión de esta contundente realidad. La revolución bolivariana no solamente resiste, sino que lucha y avanza en ofensiva patriótica, en la consolidación de un modelo de gobierno, de justicia social, de democracia participativa y protagónica, de protección al empleo, al salario, de resguardo social a la familia, de superación de la pobreza, protección al pensionado. Esta contundente identificación de nuestra revolución bolivariana con el pueblo, con la clase obrera, contrasta radicalmente con el modelo burgués impulsado y defendido por los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, donde se ataca el empleo, la estabilidad, se deteriora el salario, se estimula y apoya el trabajo precario, informal y tercerizado, poniendo en peligro riesgo el futuro del trabajo y lanzando la indigencia a millones de trabajadores y trabajadoras. Esta mortal política neoliberal es replicada en Sudamérica por los gobiernos antiobreros y antipopulares de Horacio Cartes, en Paraguay, Michel Temer en Brasil, Mauricio Macri en Argentina, constituyéndose en gobiernos serviles de empresas transnacionales y la banca mundial. Y los políticos corruptos de la derecha fascista sudamericana. La clase trabajadora apoya contundentemente la decisión del presidente Maduro y expresado en voz alta y clara en el Consejo Nacional de Economía Productiva, que acompañamos y respaldamos la política salarial como la adelantada por nuestro gobierno bolivariano, política que se combina correctamente con la gran misión de abastecimiento soberano y con el despliegue productivo de la agenda económica. Pero la burguesía explotadora y parasitaria del rentismo petrolero, representada en fe de cámaras, pretende responsabilizar a las medidas de aumento salarial y de los estatiques socialistas como detonantes de una nueva oleada inflacionaria, sacándola del contexto cuando la clase trabajadora está clara que es una respuesta para proteger el ingreso de la clase ante la salvaje especulación con los precios desatados por esta oligarquía. Rechazamos contundentemente la pretensión patronal proimperialista de fe de cámaras de que asumamos sus argumentos para que no nos aumenten el salario y terminemos pensando que el justo incremento del salario es inflacionario. Entienda, presidente, que nosotros estamos claros que asumimos el salario como uno de los mecanismos de la justa distribución de la riqueza, socialmente producida, mientras que la inflación está asociada al rentismo petrolero, a la especulación y al acaparamiento males causados por el modelo capitalista. La actual crisis de desabastecimiento y especulación inducida es la confesión de partes de fe de cámaras y empresarios explotadores, de su ambición de seguir aferrados al modelo improductivo, importador y parasitario del dólar, por lo cual no les importa bajar la producción, generar escasez de manera programada, con tal de deshacerse de la revolución bolivariana y volver a acaparar las ganancias originadas por nuestra renta petrolera. Para nuestra revolución bolivariana, esta crisis representa el fracaso definitivo del modelo rentista petrolero, importador y no productor, heredado de la Cuarta República, pero también representa un reto para nosotros como clase obrera, como clase trabajadora, para que asumamos la conducción en la elaboración, en la exaltación de un modelo de economía productiva socialista, exportadora y capaz de sustituir las importaciones, que nos conduzca de una vez por todas a la soberanía económica nacional. El pueblo venezolano, con su clase obrera, resiste y avanza contra esta alianza diabólica de fe de cámaras y la asamblea nacional adecoburguesa. Pese al durísimo ataque de la derecha fascista nacional e internacional, marchamos y marcharemos de manera unida con la cívico-militar, donde la clase obrera es garantía de paz y futuro. Seguros estamos que el imperio y sus lacayos no podrán quebrantar la firme voluntad de las trabajadoras y los trabajadores, de fortalecer a todos los terrenos, en todo terreno el gobierno nacional, el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro, como una poderosa herramienta para construir el socialismo histórico, legado de nuestro comandante, y saldrán derrotados, saldrá derrotada la derecha. Ante el anuncio fascista, presidente, y queremos dejar claro este mensaje, esta es nuestra posición y no solamente a usted, al mundo entero, que lo sepan. Ante el anuncio fascista de reabrir la violencia política a partir del primero de septiembre, nos comprometemos en cuerpo, en alma, a luchar en todos los terrenos para fortalecer a nuestro gobierno revolucionario, como la más genuina y cabal expresión de voluntad, de sentimiento de justicia, igualdad, inclusión, democracia protagónica, soberanía nacional, paz y pueblo. Por eso la clase trabajadora dice, hoy más que nunca, en la calle movilizado, hasta derrotar el golpe, hasta derrotar el fascismo, en rebelión ofensiva y victoriosa. La clase obrera se arrastra para lo que sea con Nicolás Maduro, independencia y patria socialista. Eran las palabras de la Reserva Moral de la Patria, la juventud de la clase obrera, la camarada Diva Guzmán. ¡Viva la clase obrera! Saludamos a la presencia del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivar de Venezuela, Aristóbulo Istúria Almeida. Saludamos a la primera combatiente, Silvia Flores. ¡Viva la revolución bolivariana! Y a continuación, en esta unidad que se respira en la Avenida Urdaleta, recibamos al presidente obrero, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Nicolás Maduro Moro! Quiero saludar a toda la patria buena, a toda la patria bonita, a toda la patria trabajadora, porque estamos en cadena nacional de radio y televisión, conectados con el espíritu y la voluntad buena de todo un país que lucha por la paz, por la prosperidad y por el futuro de esta patria linda, la patria de Bolívar. ¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenas tardes, patria amada! ¡Que suenen los tambores! Suenan los tambores, las consignas, vamos a bajar un poco los carteles o a ponerlos más hacia los lados, porque fíjense ustedes, compañero que lleva la bandera, ¿dónde está para verle la cara, para saludarlo? La felicito de UUPB, los compañeros del Gallo Rojo allá, ¡que viva el Gallo Rojo! Aquí en este centro de esta gran concentración están las cámaras que nos conectan con el resto del país. Y estas banderas, y estas pancartas, alguien debió haberselo dicho antes que yo para cumplir su papel, tapan las cámaras y no pueden ver el acto en sus casas. Si alguien me puede ayudar, por favor, aquí. Esto es tarea de los organizadores del acto, tienen que estar pendientes de todo, camarada. Las banderas las pueden poner un poquito más acá, a la derecha y a la izquierda. Saludo también a la comunidad LGTB, siempre presente en las marchas, movilizaciones a la juventud. Por favor, insisto, por favor. Por ejemplo, esta bandera tapa totalmente, tira de cámara. Alguien que me ayude, organizador del acto. Por favor, vamos a parar el acto hasta que resuelvan esto, por favor. ¡Que viva la clase obrera! ¡Arriba la mujer trabajadora! ¿Dónde está la mujer trabajadora de la patria? ¿Dónde están los obreros de esta patria? Vamos a ver quién tiene más fuerza en los pulmones. ¿Dónde está la mujer obrera de la patria? ¡Aplausos! 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 Eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. ¡Aplausos! Pero despierto cada cien años, cuando despierto al pueblo. ¡Aplausos! 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 ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! Vamos a escuchar, pues. Escuchamos el himno de la patria y vamos a escuchar la fuerza de la voz de la mujer. ¿Dónde está la mujer trabajadora? ¿Dónde está el hombre obrero, trabajador y guerrero? ¡Mujer! Creo que por primera vez en un siglo los hombres le vamos a ganar a las mujeres. Vamos a dar otra oportunidad, ¿verdad? ¿Le damos otra oportunidad? Mira, nos pueden ganar. A la cuenta de tres, mujer. Levanta la mano, mujer. ¡Mujer! A la una, a las dos, a las tres, adelante mujer Mujer de la patria, mira, se pusieron allí Y vamos a ver cómo está el músculo de fuerza moral combativa Y los pulmones de la clase obrera vencedora A la cuenta de tres hombres trabajadores Uno, dos y tres ¡Viva la clase obrera! Triunfadora de todos los tiempos Bueno camarada, los felicito Pido que quiten esta tarima de aquí, este, este, ¿cómo se llama? Este pereque, ¿cómo se llama? El podio Y le pido a las trabajadoras, en primer lugar a las mujeres Dado que le hemos ganado hoy Yo le pido a las mujeres que se pongan a mi lado Y le pido a los trabajadores que se pongan al lado de las mujeres Pero no me empujen No se pongan bravas porque le ganamos Bueno camarada, me siento muy feliz De que ustedes estén otra vez En esta casa Del Palacio Presidencial de Miraflores Que un día 2 de febrero de 1999 Fue rescatada por el pueblo de Venezuela Y que más nunca volverá a las manos De la oligarquía rapaz Parásita Bienvenidos otra vez Cuántas jornadas y batallas hemos dado Este mismo año Pero pudiéramos recordar cuántas batallas hemos dado Todos estos años Para defender la dignidad Del pueblo de Venezuela Para defendernos de los ataques y amenazas Del imperialismo Cuántas luchas Hemos dado Y hoy podemos decir Ha valido la pena Toda la lucha de resistencia Ha valido la pena La batalla del pueblo de Venezuela Y así continuaremos Solamente les digo En estos días estaba pensando y recordando Y vi por allí en un canal Alba TV Buen canal de televisión No lo había visto Alba TV Un aplauso a los muchachos Y muchachas de Alba TV Y les vi Y recordé Como si fuera ahorita Nosotros estamos todavía jóvenes Yo apenas tengo 53 años El 23 de noviembre Están invitados Al cumpleaños número 54 De Nicolás Maduro Moroso Y mira Con 54 años Maduro lo que está es duro caballero Mira Ah Echando kilos todos los días Y hoy con la presencia Y la marcha monumental Que ustedes han hecho Me siento más duro todavía Más fortalecido en el alma Más fortalecido En el compromiso de batalla En el compromiso de batalla que tengo Pero fíjense ustedes Esta lucha Con la que hemos hecho historia Tú camarada Tú camarada Tú compatriota Tú muchacha deportista y obrera Tú compañera trabajadora Tú muchacha profesional Nosotros 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 Hemos hecho historia Hemos vivido Hemos vivido la historia grande De América y de Venezuela Del siglo XXI Y ahora de lo que se trata Es de pasar De la etapa De vivir la historia A hacer la nueva historia Del socialismo Y de la revolución bolivariana El resto de este siglo Del vivir Haciendo historia Al hacer La historia Con nuestras manos Como solo saben hacerla ustedes Compañeros Compañeras ¿Quién crea la riqueza De este país? La oligarquía Del zombi de Ramosalud O los trabajadores Y las trabajadoras ¿Quién trabaja Con buena voluntad Y amor Para mantener A su familia Y hacer crecer La patria Todos los días? La banda De los zombis De Ramosalud O ustedes Trabajadores Y trabajadores De mi patria Debemos tener claro Los campos De la batalla Por el futuro De Venezuela Para que cada quien Este claro Donde debe estar Su compromiso En la historia Si quiere estar En el polo De los que hemos luchado 500 años Por la dignidad La igualdad Y la libertad Y la justicia Del pueblo O quiere anotarse En el polo De los que saquearon Y vendieron La patria A todos los imperios Que cada quien Se defina Tiempo De definiciones Y nosotros Tenemos la razón Tenemos el proyecto Tenemos el amor Y tenemos el legado Más grande Que cualquier pueblo Del mundo Pueda tener El legado De los padres Fundadores Y el legado De Hugo Chávez Fría El más grande Revolucionario Y cristiano Conocido En tierras De América Por eso Yo estos días Recordaba Y les digo Han pasado 14 años Del golpe De Estado Levanten la mano Los que tienen De 30 años Hacia abajo Tú no Quiere decir Que hace 14 años Cuando la unión Cívico-militar Y nuestro pueblo Derrotó En las calles Sin disparar Un tiro El golpe De Estado De Fede Cámara Y de todos Estos bandidos Que yo hoy llamo La banda De los zombies De Ramo Jalup Muchos de ustedes Tenían 10 años 8 12 16 Y es probable Que muchas De las tácticas De guerra psicológica Que aplicaron Hace 14 años Muchas de las Políticas Fascistas Que llevaron A cabo Hace 14 años Es muy probable Que las grandes Mayorías Las hayan Olvidado Yo estaba Hablando Eso ayer Trabajando En una reunión Con el profesor Aristóbulo Y Turis Pido un aplauso Para el vicepresidente Ejecutivo También hombre De la clase Obrera Maestro Pedagogo Maestro Profe Vale un saludo Vale El profe 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 Y también Le preguntaba A este joven Muchacho Líder del bloque De la patria Diputado Y combatiente De la calle Héctor Rodríguez También le decía Héctor Tú tienes 30 años Y él me decía Que efectivamente Muchos de ustedes Muchachos Muchachas No recuerdan El acoso Que recibió El comandante Hugo Chávez Hace 14 años Por parte Del imperialismo Norteamericano La campaña Sucia Y la emboscada La emboscada Que montaron Aquí en Puente Yaguno En la avenida Varal Para enfrentar Pueblo Contra pueblo Y para buscar Muertos A través De francotiradores Mercenarios Traídos Por la ultraderecha Para justificar El golpe De estado Contra el comandante Chávez ¿Quiénes de ustedes Recuerdan eso De verdad ¿Verdad? Bueno Nosotros Los que estamos Más maduros Los chavistas Que estamos Más maduros Y más maduras También Recordamos Y por eso Que estamos En la calle Para denunciarle Al mundo Que está En marcha Un plan De golpe De estado Fascista Dirigido Desde los Estados Unidos De Norteamérica Para plagiar A Venezuela De violencia Nuevamente Y no Lo vamos A permitir El pueblo En la calle No lo va A permitir En unión Cívico-militar Por eso Hablando con el profe Hablando con Héctor Y con todo el equipo Y con todo el equipo De compañeras Compañeros Con Diosdado Venía hablando ahorita Por teléfono Con Elías Con todos los camaradas Con la almiranta En jefa Que hizo una gran movilización Hace tres días En Marquisimeto Impresionante Es que yo decidí Para los próximos días Lunes Martes Traer Los documentales Que dejaron Registrado Ese momento De la historia Para que los que los vivimos Saquemos lecciones Para nuestra conciencia De lo que hicieron Y no lo permitamos Más nunca Y para la juventud Tierna Hermosa De Venezuela Pueda ver Lo que hizo La oligarquía Para quitarle El derecho Al futuro Que tenían Esos niños Del año 2002 Que hoy son Los jóvenes Universitarios Y profesionales De la patria Gracias a que Triunfamos Contra el golpe De estado Por eso El lunes En horario Estelar A las 8 De la noche Vamos a empezar A transmitir En cadena Nacional Todos los documentales Del golpe De estado De 2002 Para que el pueblo Los vea Recuerde Y saque Sus propias Conclusiones Bueno Precisamente Yo convoco A un cineforo En cadena Nacional A partir Del lunes En horario Estelar 8 De la noche Lo van a Conducir El compañero William Castillo Comunicador Social Social Y presidente De Conatel Gran periodista De nuestra patria Comunicador Investigador Junto a un grupo De invitados Porque la conciencia Es el mejor escudo Es el mejor escudo Que tenemos Para defender La paz Del país Y la oligarquía La llamada MUT Han decidido Romper Las reglas Las reglas de juego Y nosotros Somos los defensores De la constitución De la paz Y del derecho Al futuro De nuestros hijos Hijas Nietos Y nietas Y del futuro De esta patria Que tiene derecho A soñar Y a construir En paz Su sueño Por eso El lunes Le he pedido Autorización Al Gran Cineasta Venezolano Y latinoamericano Ángel Palacios Para transmitir En cadena De radio Y televisión Lo que creo Que es uno De los documentales Más completos La investigación Científica Audiovisual Más completa De todas Las que se hicieron Sobre el golpe De estado El antes Y el durante Del 11 de abril Del 2002 Se trata Del documental Del cineasta Venezolano Ángel Palacios Claves De una masacre Los invito A verla El lunes En Cineforo En cadena De radio Nacional De televisión Para crear Conciencia Para reforzar La conciencia De ustedes Mujeres De ustedes Hombres De la patria De como se montó El golpe de estado Contra nuestro Comandante Chávez Como se movieron Los hilos Del poder Político Económico Militar Desde Estados Unidos En Norteamérica Hoy Hay suficientes Documentos Desclasificados Que prueban Lo que denunciamos En el año 2001 Y 2002 Y la misma Oligarquía Ramos Alupiana La misma Burguesía Decadente Ramos Alupiana Valga la redundancia Negó Una y otra vez Yo recuerdo Compatriota Lo recuerdo Como casi fuera Ahorita Año 2002 Enero Yo tenía 39 años Era un diputado De la asamblea Nacional Revolucionaria Y junto Al diputado Francisco Amelias Hoy Gobernador De Carabobo Junto A la diputada Doña Silita Flores De Maduro Hoy Primera Combatiente Junto A Pedro Carreño Que recuerdo Hoy Hicimos Una denuncia Entre Muchas Y presentamos Una grabación Que llegó A nuestras manos De una Conversación Ustedes Recuerdan De un señor Llamado Carlos Ortega Entonces Presidente De la CTB Se había Robado Las elecciones Por fraude Dentro de la CTB Porque las elecciones De la CTB Las ganó Nuestro candidato Aristóbulo Y Turis Almeida Era enero Creo que era 21 22 de enero Ustedes pueden buscar Estas declaraciones En Youtube Y nosotros Y nosotros presentamos Una conversación Larga Laureles Que nadie Que nadie se confíe Que nadie subestime La amenaza Fascista De los sectores Golpistas Porque al final No son ellos Al final Es el imperialismo Asesino Y criminal Que ha dado La orden De acabar Con la revolución Bolivariana Recuerdo Mira va llegando Nicolás Maduro En marcha Mira Mira Que cosa Ver una marcha De uno mismo Mira Vienen llegando Los sidoristas Con Maduro Y ahí está Maduro Saludando Y los ojos De Chávez Siempre alerta Viendo a su pueblo Eso espero Ustedes dicen Yo no lo voy a repetir Aquí pero si los escucho A la cuenta de tres Los escucho Y les voy a responder Lo que es mi respuesta Uno Dos Tres Eso espero Y yo también me reteo Eso espero Y yo también me reteo Recordando pues Enero dos mil dos Treinta y nueve años Presentamos las pruebas Una grabación Donde se decían Todo En Miami Carlos Andrés Pérez Que en paz descanse Donde esté Y en Caracas Carlos Ortega Y allí Ellos dijeron Todo el plan Que iban a tratar De generar Un paro nacional Que querían Tomar la asamblea Nacional Y sacar A William Lara Que iban a provocar Serios disturbios Y luego Carlos Andrés Pérez Le dice Carlos Ortega Yo sé que tú Vas a jugar Un papel estelar Está pendiente Coordina todo Con Pedro Carmona Estanga Que está al frente Cuando nosotros Sacamos esa Y otras denuncias La derecha rapaz Dijo que era falso ¿Y qué sucedió Después? Todo lo que denunciamos Resultó Ser Triste Y dramáticamente Cierto Y Venezuela Vivió Unas horas De angustia Y dolor Que no podemos Permitir Más nunca Que nuestro pueblo Y nuestra familia Vuelvan a vivir Más nunca Golpe de estado Más nunca Derramamiento De sangre Más nunca Violencia política En Venezuela Más nunca Jamás Digo yo Por eso Hay que traer Conciencia Para que ustedes En la fábrica En la familia En la comunidad Con las amigas Los amigos El novio La novia El querido La querida Esposa Y esposo Ustedes Con sus hijos Hagan Conciencia Y aprovechemos Estos momentos Estelares De la historia Que son los momentos En que la conciencia Se despierta A niveles superiores Y maravillosos Para recordando Las batallas Que hemos dado Salir En lo que resta De este año Desde el primero De septiembre Al treinta y uno De diciembre A obtener Una victoria Grandiosa De la paz Del derecho Del derecho A la tranquilidad De toda Venezuela De la soberanía Nacional De la democracia De la vida Del derecho A la paz Es el derecho Más grande Que tiene nuestro pueblo El derecho A la paz Para estudiar Para formarse Para trabajar Para desarrollar El país Para la cultura El derecho El derecho A la paz Para poder Construir La felicidad Colectiva Y la igualdad De todos Y de todas El derecho A la paz Es el derecho Más grande Junto al derecho A la soberanía Nacional Que debemos Defender Para poder Mantener Y construir Lo que dice Este camarada Trabajador Para poder Mantener Y construir Nuestra libertad Y nuestra independencia Para no ser Esclavos Más nunca Del imperio Yanqui Asesino Por eso es tan importante Que estos días Sean de trabajo ¿Cómo defendemos La paz Trabajando Mejorando La eficacia La eficiencia ¿Cómo defendemos La paz Preparándonos Para el inicio De clases Y que los muchachos Tengan sus libros Sus morales Sus uniformes Y tengan garantizadas Sus aulas de clases Para seguir forjándose Como la mejor generación De toda la historia De Venezuela ¿Cómo defendemos La paz Movilizados Al llamado Al llamado Del clarín De la patria Como dijera El libertador Cuando el clarín De la patria Suena Hasta el llanto De la madre Calla Al llamado Del clarín De la patria Que está En el corazón De ustedes Y de nosotros Y nosotras Conciencia De los valores Que representamos Y defendemos Conciencia De lo que son ellos Recuerden ustedes Hermanos Trabajadores Hermanas Trabajadoras ¿Cuál fue el primer Decreto Del gobierno Golpista De Pedro Carmón Estanga Aquel 12 de abril Del 2002 Aquí Abolir Abolir El decreto Del aumento Salarial Del 20% Que había dado El comandante Chávez Fue lo primero Fue lo primero Que hicieron Que fue lo segundo Que hicieron Llamar al Fondo Monetario Internacional Para pactar Un paquete Fondo Monetarista Y el Fondo Monetario Dijo Estoy listo Para firmar Y darle 10 mil millones De dólares A la burguesía Eso si Me cumple En esta receta Lo segundo Que hicieron Fue ponerse De rodillas A la oligarquía Financiera Internacional Para empezar La entrega De la riqueza Del país ¿Y qué fue Lo otro Que hicieron? Mandar A matar Al comandante Hugo Chávez Y mandar A masacrar Al pueblo Pero cuando Dieron la orden De reprimir Al pueblo Y de matar Al comandante Chávez Los fusiles De la patria Traquetearon Y se voltearon Hacia la oligarquía Y le dijeron Aquí no va a haber Sangre del pueblo Aquí nadie mata Chávez Aquí se van Ustedes Señores golpistas Y fue la unión Cívico-militar La que derrotó El golpe de estado Entonces Ellos creían Que tenían Un pinochet No Ahí empezó Una nueva etapa De la revolución Bolivariana De la revolución Militar De la revolución Popular Grandes enseñanzas Nos ha dejado La historia Que hemos vivido Hemos sido Constructores De una historia Ahora tenemos Que además De vivir La historia De la revolución Construir La nueva etapa La nueva historia De la revolución Por eso Todo el mundo Pendiente Vamos a refrescarle La memoria A Venezuela Es más Hoy mismo Héctor Aristóbulo Luis José Compañeros Ustedes Will Rangel Camarada Will Osvaldo Vera Francisco Torrealba Camarada Hoy mismo Pueden empezar Ustedes Yo voy a sacar Por mi cuenta De Facebook Instagram Telegram Y Twitter Voy Voy a sacar Ese primer documental Para que empiece A correr Por las redes sociales Y el lunes Cuando lo vayamos A pasar Ustedes tengan Sus opiniones Bien claras Para que la transmitamos En cadena nacional De radio y televisión ¿Están de acuerdo? Cúmplase pues De una vez La conciencia Para el ser humano Cuando es un ser social Verdaderamente Es lo más grande Que puede tener La conciencia Del momento histórico Que le toca vivir La conciencia De sus deberes Sus derechos Sus valores La conciencia De lo que es De lo que quiere ser La conciencia De lo que somos Como nos dijo ahorita Diva Guzmán Un aplauso A esta joven Venezolana Líder de las Trabajadoras La conciencia De lo que defendemos Nos debe llevar A la conciencia De lo que estamos Dispuestos a hacer Si la oligarquía Y el imperialismo Se pasan de la raya Otra vez Y yo lo digo He hecho todo Por la paz De la república Ustedes son testigos De los esfuerzos Que he hecho Hace 41 meses Por la paz Por la convivencia Por la concordia Ustedes son testigos De todo lo que he hecho Y todo lo que he aguantado Ataques mundiales Ataques desde Washington Ataques todos los días Por radio Prensa Televisión Porque yo amo Este país Y si yo los hubiera Traicionado a ustedes Y hubiera traicionado El legado de Chávez Ahorita me tuvieran En una bandejita De plata Diciendo Ay que bonito Es Maduro Que chévere Es Maduro El malo Era Chávez Que se vayan Pal carajo Porque aquí está Maduro El hijo de Chávez Leal al pueblo Y a la historia Más allá de esta vida Si fuese necesario Lo que la burguesía Parasitaria Trata de castigar Lo que tratan de castigar Hermanos Yo veo su rostro Y veo los rostros De unos compañeros De unas compañeras Porque yo soy Uno de ustedes Trabajadores de la patria No lo duden jamás Ténganlo en su corazón Aquí como presidente De la república Está un hombre Que les pertenece A ustedes Obreros Obreras Trabajadoras Trabajadores de la patria Yo soy uno de ustedes De punta a punta En toda la expresión De lo que el alma De un ser humano Puede dar Yo soy uno de ustedes Forjado en la escuela Del socialismo Y forjado en la escuela De la revolución Bolivariana Del más grande maestro Que jamás Pudimos tener Y habrá Nuestro jefe inolvidable Hugo Chávez Fría Soy uno de ustedes Y por qué El imperialismo Me persigue Como persiguió a Chávez Porque ellos Querían que yo Era pan comido Y ellos decían Maduro Sé un obrerito Se no aguanta un mes Ese es un autobucero Ese no pasa De agosto 2013 No pasa de diciembre Ese no aguanta La guarimba del 2014 Ese no aguanta La guerra económica Del 2014 2015 Ese no aguanta El traspié electoral Que tuvo A Maduro Lo sacamos En tres meses Dijo un payaso Por allá A ese Maduro Lo voy a sacar En seis meses Payaso 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 Tres veces Payaso Y no entienden Que no es Maduro Es un pueblo Que está Combatiendo Dispuesto A luchar A resistir Y a seguir venciendo Sean las que sean Las circunstancias De la vida No lo entendieron Con Chávez Nuestro maestro Y padre No lo han entendido Con este obrerito Con este conductor De autobús Con este presidente Que se convirtió En un presidente Pueblo En un presidente Obrero En un presidente De la historia Porque como dijo Gaitán Y decía Chávez Yo ya no soy yo Yo soy un pueblo Obrero Dispuesto A combatir Y a luchar Porque muy grande No han podido Ni podrán Por eso hay que Prepararse así Mira Como Joelito Finol Con la izquierda Le damos a los Zombies En la calle Movilizados Ganando la paz En la fábrica Ganando el debate De ideas Con la izquierda Defendemos La revolución Y resistimos Y con la derecha Trabajamos Producimos Estudiamos Y vamos Construyendo La patria grande Con las dos manos Con las dos manos Izquierda Derecha Izquierda 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 Mucho más allá De las fronteras De Venezuela Ya la oligarquía Brasilera Anuncia Oído Que el lunes Se va a ejecutar El golpe De estado Parlamentario En Brasil Contra la presidenta Dilma Rousseff Ayer Asesinaron Un viceministro De Evo Morales Para buscar La violencia En Bolivia Y hace días Atacaron Al compañero Rafael Correa Para crearles Una crisis Militar ¿Quién puede Estar detrás De esto? ¿Quién Está moviendo Los hilos Macabros Del nuevo Plan Cóndor Para desaparecer Las fuerzas Progresistas ¿Y qué aspiran Ellos? Que nosotros Nos quedemos Callados Y nos Hagamos Los locos Yo les digo Al imperialismo Con Dilma En Brasil Con Evo En Bolivia Con Correa En Ecuador Con Daniel En Nicaragua Y con Todos los Pueblos Y movimientos Sociales De América Latina Venezuela Venezuela Va a luchar Por su derecho A tener Un camino Soberano Independiente Propio Profundamente Humano Y nacional Popular Es una Arremetida Imperialista Contra Todos Porque ustedes Se preguntan Bueno ¿Por qué De un día A otro La oligarquía Hace lo que Quiere hacer Uno se puede Preguntar Que se volvieron Locos Si están Locos Hace tiempo Es que han Recibido Una orden Tan como Zombies Es una Arremetida Continental De las Oligarquías Y la derecha Proimperialista Contra Todos los Líderes Liderezas Gobiernos Y movimientos Populares Progresistas De la izquierda Revolucionaria Y desde Venezuela Le vamos a Dar una Pela Al golpismo De esa Oligarquía Así lo Anuncio Por eso es tan importante Estas marchas Movilizaciones Ahí me sorprendió Ahí me sorprendió Esta marcha Me informaron Ayer En la mañana Que la clase Obrera Quiere tomar El sábado Para lanzarse A la calle Bueno Ustedes saben Que la clase Obrera La juventud La juventud Las mujeres Los barrios Los campesinos Los profesionales La clase media Son bienvenidos Y bienvenidas En esta casa De patria En esta casa De pueblo Todos los días Cuando se trate De defender Los grandes valores De nuestro país De nuestra revolución Este año Ha sido un año De batalla Va terminando El mes de agosto Hemos dado Una tremenda batalla Contra la guerra económica Para defender El empleo Y yo puedo decir En el mes de agosto Viendo los índices Oficiales De empleo En el país Vamos ganando La batalla Por el empleo La estabilidad El trabajo De las grandes Mayorías Por debajo De siete puntos Cierra el desempleo Y la perspectiva Es que el año Lo vamos a bajar De cinco por ciento Es casi empleo Total Pleno empleo Que llaman Aristóbulo Cilia Igualmente En la lucha Contra la pobreza Crítica Con la gran misión Hogares de la patria Este año Ya Vamos a proteger A quinientas mil Familias De hogares de la patria Con la tarjeta De treinta mil Bolívares Y con todos los servicios De vivienda Salud Educación Cultura Y eso nos empieza A dar un resultado Yo quiero Adelantar Aunque le corresponde Al presidente Del Instituto Nacional De Estadística Pero me dice Que este año Pudiéramos Cerrar Por debajo Del cuatro por ciento La pobreza Crítica Lo cual sería Primera vez En casi cien años Y yo le dije Tenemos que ir rumbo A dos por ciento Y en el año Dos mil dieciocho Tenemos que llegar Miseria cero En Venezuela Y el salario Lo que dijo La diva Quien te puso Ese nombre Tu mamá Cuando Nació diva La mamá Quería tener Una diva En la casa Y mira Y aquí está La diva De la clase obrera Está joven Diva Leóncia Diva Guzmán León Lo que hemos hecho Para defender El ingreso El salario El sexta ticket Nunca se había hecho En los años noventa Cuando aplicaron El paquete De Ramos Alup Y Carlos Andrés Pérez En un año Hubo Ciento Tres por ciento De inflación Y ustedes saben Cuánto fue El aumento De salario Cero No es un mensaje A Caprile No Cero 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 Sorprenderé Ustedes Se sorprendieron ¿Verdad? Cualquier madrugada Me levanto Porque mi tarea Aquí es defender El trabajo La estabilidad El salario El sexta ticket Y la felicidad De los trabajadores Y trabajadoras De la patria Por eso El cincuenta por ciento De aumento De todos los salarios De las tablas Le digo A los médicos Y médicas Del país A los maestros Y maestras Que me han escrito También A proveer Los recursos Y el cincuenta por ciento Va para las tablas Del magisterio Venezolano Y de todos Los médicos Y médicas También Así como Se los di A los bomberos Al 6 CPC A la policía nacional A la fuerza armada Y a ustedes todos Y el sexta ticket Desde agosto Se está ticket Lo aumenté De 3.5 A 8 por ciento Ocho puntos De la unidad tributaria Se está ticket Socialista Que ustedes van a empezar A cobrar A partir de ahorita La próxima semana Mientras la mojalud Compira Ustedes van a cobrar Su sexta ticket De 42 mil Bolívares Que va Para la familia Oíste Ese sexta ticket Se lo das A la mujer tuya Que esa sí sabe Qué hacer Ya lo tiene Así es que se gobierna Tú estás clarito ¿Quién tiene La última palabra En tu casa? Ah Igual que yo Estoy clarito ¿Estamos claros? No hay problema Entonces La última palabra La tenemos nosotros Y el sexta ticket Es ellos Ellas, perdón Y vamos a seguir Defendiendo Eso es una base El trabajo Crear trabajo Miles de plazas De trabajo Útiles Garantizar La estabilidad De ustedes Trabajadores De la patria Como nunca antes En la vida Y garantizar El ingreso El salario Y en tiempos De guerra económica Garantizar Como lo estoy Haciendo yo Y lo voy A seguir haciendo Por muchos Años Un poderoso Se estatique Para garantizar Le la vida A nuestros hijos Y a nuestra familia Por eso Y además Frente a la guerra económica He lanzado Y pido el apoyo De ustedes He venido a pedir El apoyo De los trabajadores Y las trabajadoras Para estos tres instrumentos Que he creado Vamos a lanzar Una ofensiva Integral Fulminante Del primero de septiembre Al treinta y uno de diciembre De la agenda económica Bolivariana De la gran misión Abastecimiento soberano Y de los Crab A nivel nacional Los Crab Obreros Por eso yo le pido Oído Es un llamado público El martes que viene Vamos a hacer Un taller especial De planificación Para la ofensiva Del primero de septiembre Al treinta y uno de diciembre El equipo Del ministro Valdovera Wills Francisco El coordinador Es que los estoy invitando Oído No puede faltar Una sola empresa Hay un núcleo De vanguardia Que estamos convocando Que son las Setecientas Veinte Empresas Unidades productivas Del país De la gran misión Abastecimiento soberana Oído Esto es lo más importante Que voy a decir hoy Todo lo demás también Forma parte Del día a día De la lucha Y pido que tomen nota Los dirigentes Todos Pero esto Desde el punto de vista Práctico Para lo que nosotros Queremos lograr En septiembre Octubre Noviembre Y diciembre En la revolución Productiva De la gran misión Abastecimiento soberano Es de lo más importante Yo quiero Que en todas las Setecientos Veinte Unidades productivas De la gran misión Abastecimiento soberano Que ya están Ocupadas Articuladas Gracias al esfuerzo Del general En jefe Vladimir Padrino López Pido un aplauso Para él Y para todo Esfuerzos extraordinarios Esfuerzos extraordinarios No deben descansar Osvaldo Compañero Un día No hay excusas Para cuando nos veamos las caras El martes Haya faltado Una sola empresa Yo quiero Consejo De voceros Obreros Consejo De delegados Obreros En las Setecientos Veinte Empresas Que ya están Ocupadas Por la gran misión Abastecimiento soberano ¿Está clara La idea? Sí Vamos a fallar No Así que nadie Diga que no está Convocado Estamos en cadena nacional Yo quiero verles la cara Así como les estoy viendo ahorita Así es Mira Miren la cara De estos trabajadores ¿Vale? Están restiados Míralas Un aplauso A estos trabajadores Y trabajadoras Que viva La clase obrera Aquí están Las trabajadoras Del complejo Industrial Cacique Maracay Antes Kimberly Ahí está Un aplauso A ellos Y a ellas Ejemplo De compromiso De trabajo Martes Y ahí vamos a sacar Y ahí vamos a sacar El plan detallado ¿Qué necesita Cada empresa Para elevar Su producción Su productividad Primer punto Que necesitamos ¿Qué necesitamos para que la producción Vaya por nuevos mecanismos de distribución Y llegue al pueblo Y llegue al pueblo Verdaderamente Y no a manos De los bachaqueros Y la mafia Es una revolución Económica Productiva Distributiva Con los nuevos mecanismos De comercialización Y fijación De precios Y yo les digo Solo nosotros Podemos hacer Esa revolución Económica ¿Ustedes creen Que Ramos Alup Si llegara Presidente aquí Mira Ramos Alup Si tú quieres Tener una opción En tu vida Para ser Presidente De la república Prepárate Para el 2018 Porque con golpe De estado Jamás Llegarás Jamás Volverán Adecos Copellanos Miren compañeros Cuando yo les digo esto Yo sé que ustedes Me entienden Solo nosotros Podemos hacer La revolución Económica Que necesita Venezuela Y solo Esa revolución Se puede hacer Por la vía Del Socialismo El socialismo Productivo Eficiente Honesto El poder Obrero El poder Obrero Vamos a saludar Ahí están Unos compañeros Sordos Sordos Mudos Con alguna discapacidad Auditiva Vamos a saludarlos Todos Mira ya están Que bellos Que Dios los bendiga Bueno Bueno Esa es la gran tarea Nuestra Defender los derechos Sociales Defender las misiones Grandes misiones Defender el derecho Al trabajo La estabilidad Defender el salario El estatique Y los derechos Y los derechos contractuales Y echarle pierna Echarle ovarios Y echarle bola A producir A trabajar A vencer La guerra económica Todos los días Tenemos la agenda Bolivariana Tenemos la gran misión Abastecimiento Soberano Y tenemos Los CLAP Levanten la mano Quienes tienen Los CLAP Obreros Ya constituidos El que no lo tiene Está Atrazado ¿Cómo es que dices tú Auxilia? El que no tiene CLAP Obrero Lo que está es A Tu lampado Porque ustedes Dicen esa palabra ¿Vale? Jamás yo la diría Están a tu lampado Hay que combinar Ya tenemos 13 mil CLAP Territoriales En 13 mil Comunidades Consejos comunales Ahí está El Frente Miranda Las VCH Desde aquí Le envío un saludo A una mujer A los consejos comunales Más de 13 mil Y poco a poco Tenemos que ir creando Los comités locales De abastecimiento Y producción En cada fábrica Oigan Oigan camaradas Abastecimiento Y producción En cada ministerio En cada gobernación Bueno fíjense ustedes Hasta en la asamblea nacional Ahí llegaron los CLAP Con los trabajadores De la asamblea nacional Y Ramos Alú Quería colarse Y los trabajadores Le decían Fuera de aquí Vete de aquí ZAPI Llévate tu pava Por otro lado Y los CLAP Llegaron Para todos los trabajadores Y trabajadoras Un saludo de aquí A mis hermanos Trabajadores De la asamblea nacional Con los cuales Compartí Siete, ocho años De amor De trabajo De solidaridad De hermandad Mira esa mujer Bigotona Vale Mira Silvia Que bonita se ve Vale Ah Las Bigotonas De la patria Un aplauso Nuevo movimiento De Bigotona Bueno ha sido Un día de sol De calor Va llegando Las nubes Con la lluvia Yo les pido Máxima disciplina Vamos a luchar Con disciplina Con unión Alertas Pendientes Con movilización Si ustedes un día Vieran Pido a Dios Su protección divina Pero si un día Ustedes vieran Que a este hermano De ustedes Nicolás Maduro Le hicieron algo Salgan a la calle Hacer justicia Paren este país De punta a punta Acá hasta que se restituya La revolución Y el presidente Constitucional Es una orden Que les doy A los trabajadores Petroleros Petroleros A los trabajadores Del metro Y del transporte Si un día Ustedes vieran Que esta oligarquía Le ha hecho algo A Nicolás Maduro Presidente Obrero O ha intentado Hacerle algo Vamos A iniciar Se lo juro Por nuestros libertadores Ese día Iniciaría Yo al frente De ustedes Una nueva Y poderosa Revolución Que acabaría Con esa oligarquía Y sus intereses Mezquino Queremos paz Queremos convivencia Queremos diálogo Si Pero no vamos A aceptar Violencia En la calle Ni emboscadas Ni vamos A aceptar Abuso Contra el pueblo Y la constitución Que no nos hagan Arrechar Mientras tanto Calma Firmeza Y conciencia Yo estoy seguro Así lo creo Porque conozco El alma De Venezuela Tuve el mejor Maestro Que se pueda Tener en la vida Le doy gracias A Dios Por este humilde Trabajador Un día Haberse encontrado En el camino Con Hugo Chávez Y haberlo Acompañado Lealmente Hasta su último Segundo En esta vida Le doy gracias A Dios Por haberme dado La fortaleza Moral Para hoy Pararme aquí Frente ustedes Y decirles Y decirles Con los ojos Bien abiertos Orgulloso He sido leal A ustedes No los he traicionado Jamás Los traicionaré Y siempre estaré En la vanguardia De la lucha Por la felicidad De la patria De ustedes De nuestros hijos O les pregunto A ustedes Y a quienes me ven A quienes me ven aquí O fuera de las tierras De Venezuela Es que Nicolás Maduro Este humilde hombre Que está aquí De estas calles Te traicionó a ti Trabajador Yo te traicioné A ti mujer Yo te he traicionado A ti Juventud de la patria Yo traicioné Los ideales De nuestro comandante Chávez Yo me entregué Al imperialismo Norteamericano Yo me entregué A la burguesía Y a la oligarquía Rapaz O he sido leal A costa De mi propia vida A los ideales Del pueblo Y al derecho A la felicidad Y a la soberanía De la patria Y debo seguir Siendo leal Y debo seguir En este combate Junto a ustedes Y ustedes Me van a traicionar Y ustedes Me van a dejar Solo En esta batalla Y si el imperialismo Y la oligarquía Trata de derrocarme Como presidente Del pueblo Ustedes no van a hacer nada Entonces Yo juro ante ustedes Juro Ante ustedes Hombres y mujeres Del pueblo Juro Ante los padres Libertadores De América Juro Ante el espíritu Inmortal De nuestro comandante Hugo Chávez Y juro Ante los niños Y niñas De la patria Que daré Todo lo que tenga De vida En el resto De este siglo 21 Porque en Venezuela Triunfe La paz La tranquilidad La soberanía El socialismo La revolución Bolivariana Lo juro Que cada quien Haga lo que le toca hacer Y que en Venezuela Triunfe La paz Que viva La paz De la patria Que viva La clase Obrera Que viva La mujer Venezolana Chávez Chávez Vives Independencia Y patria Socialista Por nuestro juramento Por nuestro honor Por nuestro amor Nosotros Vamos A triunfar Hermanos Y hermanas Hasta la victoria Siempre Que viva Venezuela Gracias hermanos Gracias hermanas Adelante Con la cultura Los tambores Y la música ¡Gracias! Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista. ¡Que te escuche! Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Vamos con el coro otra vez! Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista. Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista. ¡Obreros y campesinos, le digo yo aquí en mi canto, tenemos todos alerta, luchemos juntos, mi hermano! ¡Obreros y campesinos, le digo yo aquí en mi canto, tenemos todos alerta, luchemos juntos, mi hermano! Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista. Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista. ¡Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista! ¡Saluda a los educadores! ¡Aquí viene un pueblo que madurita, socialista y obrerista! ¡Esa central bolivariana, socialista de trabajadores! ¡Asumen compromiso con la patria! ¡Con la revolución bolivariana! ¡Con el liderario bolivariano! ¡Y con la revolución bonita, patriota! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Vámonos a liberar, vamos creando poder popular! ¡Vámonos a organizar, vamos creando poder popular! ¡Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular! ¡Vámonos en unidad, vamos creando poder popular! Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle!